La situación macroeconómica en la Argentina se está tornando mes a mes más robusta. Argentina está viviendo un proceso sólido de recuperación económica, también con características heterogéneas, pero con una clara proyección de crecimiento vigoroso para lo que es el año 2021. Hemos recientemente actualizado nuestras proyecciones de crecimiento económico, en particular del crecimiento del Producto Bruto Interno, de 7% para el año 2021 a 8%. Hernán Lacunza, bienvenido. Gracias por invitarme. Ex Ministro de Economía, con datos ahí, varios datos de esta agenda que viene. Acá decía el Ministro Guzmán que se viene un rebote, que va a crecer la economía. ¿Es así? Sí, está rebotando, pero el año pasado la economía cayó del décimo piso a planta baja, cayó 10% y ahora va a rebotar no al décimo, sino es como un rebote de pelota pinchada, gato muerto se llama en la literatura, que no llega al nivel inicial, lo cual es un rebote amarrete, te diría. El año pasado caímos más que el mundo, más que el promedio de la región, y ahora estamos rebotando menos, porque bueno, tenemos problemas propios, más allá de la pandemia, que fue un problema universal, acá tenemos problemas propios que hacen que el rebote sea más modesto y la pobreza entonces no baja, el desempleo tampoco, bueno, la situación económica y social que conocemos. El famoso rebote. Pablo Fernández Blanco, buenas noches, ¿cómo andas Pablo? Muy bien, José, ¿qué decir? ¿Puedo arrancar con Lacunza o querés algo político? Por favor, arranque con una pregunta y después le vas tirando los datos exactos de lo que pasa a esta altura de la noche en Corrientes. Perfecto, perfecto, anoche muy interesante esta de domingo. Hernán, ¿qué tendrían, tres cosas tendría que tener un plan económico en la Argentina que hoy no tiene? Pero digo, tres cosas muy obvias y fundamentales que hoy no estamos teniendo. Competir con el mundo, poder exportar e importar libremente, converger a un equilibrio fiscal, todo lo que no hagamos si tenemos las cuentas desordenadas, eso lo pagan los pobres, vía deuda o vía inflación, y la maquinita de la felicidad, la maquinita de pensar que mito o peso, si es gratis, tampoco existe. Así que te diría que son tres pilares, el externo, el fiscal, el monetario, que son la base de sustentación para que podamos crecer realmente, de manera genuina, sostenida, y crear empleo. Todo lo que hagamos de economía, todo lo que hablamos de economía, todo el fin último es generar empleo privado. Para eso tenemos que tener la casa en orden. Hoy hubo dos columnas, una del ex ministro Dujovne en La Nación, léela para tener detalles, y otra imperdible en el diario Perfil que tenía tu firma, Hernán. Y hablabas, arrancabas por Santo Tomás, como el prestamista usurero. Sí, Santo Tomás hacía, no, no era él el prestamista usurero, sino que él condenaba, como el pago de intereses por los préstamos monetarios, así lo decía él. Y arrancaba la condena, que de hecho hacía referencia ahí con... Exactamente. Entonces ponía el énfasis en el hincapié, en el rol del prestamista. Y el contraste que hay con toda la cultura germánica, que lo invocaba también allí en la nota, donde la palabra, no lo voy a pronunciar porque lo voy a pronunciar mal, pero la palabra deudor y la palabra culpable en idioma alemán, tiene la misma raíz etimológica y es muy parecido. Se terminaban uniendo. Se pone énfasis en la irresponsabilidad de que gasta todo el tiempo más de lo que tiene. Bueno, y ahí también una parte importante para entender lo que pasa en nuestro bendito país con este debate de la deuda, que suena lejano, pero tiene que ver con la realidad de todos. Arranco por, no hay deuda sin default. Sin déficit. Sí, lo que genera la deuda es el déficit. Gastás más de lo que... Bueno, por supuesto, pasa lo mismo en la economía familiar. Se han inventado cuentos de piratas, esto de que la deuda para la fuga, pensamos que hay alguien escondido atrás del mostrador esperando que entren los dólares para fugarlo. No hay forma de que eso sea así en las cuentas públicas. Cuando un Estado, o sea, cuando el conjunto de una sociedad, en el sector público de una sociedad, gasta más de lo que tiene, o sea, gasta más de lo que recauda, hay tres formas de financiarlo. Subiendo impuestos, que lo hace mucho este gobierno, o tomando deuda, que también lo hace este gobierno, más acelerado que el gobierno anterior, porque tiene más déficit, o financiando con emisión, que también es darle a la maquinita, pensando que eso es gratis, y tiene un rezago. El año pasado se emitió mucho, este año tuvimos un fogonazo inflacionario que fue consecuencia de la emisión de dinero el año pasado. ¿Y por qué crees que se construye o se simplifica en que toda la deuda es de Macri? Bueno, la deuda es la... Primero porque es un relato, ¿no? Pero llega, ¿eh? Digo, hay gente que te pregunta, te dice, bueno, ah, pero... Sí, llega a fuerza de insistencia, de repetirlo, obviamente, estos son temas muy técnicos, el ciudadano no experto no tiene por qué saber estas cuestiones tan técnicas. Ahora, José, si la deuda es consecuencia del déficit, el padre o madre de la deuda es el que genera el déficit. Y acá el gobierno anterior, el de Mauricio Macri, que fue el de Cristina, partió de un superávit de 3 puntos de producto y terminó con un déficit de 4. O sea, en todas... O sea, las cuentas cerraban, gastabas menos de lo que entraba en tu estado como la casa de la familia argentina, pero de golpe se da vuelta. ¿Sabes quién desendeudó? Néstor Kirchner, en su primer mandato, porque heredó un superávit fiscal, o sea, recaudaba más de lo que gastaba, consecuencia de la crisis que había licuado el gasto, bueno, no importa. Ahí tenía la libertad, yo me acuerdo con los famosos superávit gemelos, más exportaciones e importaciones, más ingresos que gasto. Bueno, una familia que tiene más ingresos que gastos puede cancelar el hipotecario, puede cancelar la tarjeta de otra época. El gobierno nuestro Kirchner bajó la deuda, además de que hizo una reestructuración. Los dos gobiernos de Cristina, no. Cristina transformó el déficit en superávit y además eso después tiene inercia. Subir el déficit es fácil, sube rápido, José, porque gastar es simpático y ahorrar es antipático. Entonces vos gastás y después te queda una inercia, que bajarla es muy difícil, le pasó al gobierno de Cambiemos, de Mauricio Macri, que los dos primeros años no bajó nada el déficit, confiando en el crédito ese que se usó para financiarlo. Pero te lo digo de otra manera, si el gobierno de Macri hubiera recibido las cuentas en orden, no habría aumentado la deuda. Hernán, ustedes recibieron cuando fue la reforma jubilatoria, un mortero con piedras, 12 toneladas de piedra, y ahora el gobierno dice que les aumentó a los jubilados. Y hay gente que lo cree. ¿Cuál es la realidad? No, no pasó. La verdad que el ingreso real de los jubilados, en promedio, cayó un 10% en este año y medio que lleva este gobierno, ha hecho un ajuste de las jubilaciones. ¿Era necesario ese ajuste? Bueno, mirá, no sé, con la pandemia aumentó mucho el gasto y aumentó mucho el agujero fiscal. Ahora en las cuentas públicas hay jubilaciones, salarios, empleados públicos. Por ejemplo, los empleados públicos subieron 300.000 los de todo el país, Nación, provincia y municipios. 300.000 empleados públicos más tenemos en este último año y medio. Bueno, con la lógica esta de que gasto y los financio emitiendo, o con deuda o con más impuestos, también aumentó mucho los impuestos que había bajado durante el gobierno anterior. Y eso obviamente va apretando cada vez más al sector privado, que es el que finalmente es el que genera empleo genuino de empresas y que no se financia con impuestos. Bueno, entonces oprimiendo a ese sector productivo con cada vez más impuestos, después no le podemos vender nada a nadie. Y así estamos en ese pantano, en este círculo vicioso, diría, hace 10 años que no crecemos de manera sostenida. Tenemos un PBI per cápita parecido al de mediados de los 70, o sea que en realidad el estancamiento con sube y baja, con vaivenes, pero es bastante, ya lleva casi medio siglo. Horacio Rodríguez Larreta, que es economista, a veces uno se olvida por el rol más político, pero habló de economía, lo hizo hoy en Radio 10, veamos qué es lo que decía. La deuda que está tomando este gobierno. Con una inflación del 50%, estamos generando una bola de nieve de endeudamiento en pesos, que es peligrosísima, porque está ajustada, no es, repito, no es una deuda en pesos nominales, es una deuda en pesos ocultada por ser. Es una deuda en pesos que hoy tiene un aumento del 50% con la inflación. Imagínate lo que significa esa bola de nieve. Una bola de nieve. Sí, porque ahora, como al oficialismo se le cae la máscara de la deuda, que en realidad que se genera porque hay déficit, y este gobierno tiene más déficit que el anterior, entonces se están deudando más, caída esa careta tienen que ir a buscar antifases de menor calidad. Entonces ahora dicen, no, la deuda en pesos no cuenta. ¿Cómo no cuenta? ¿Sos deuda en dólares o deuda en pesos? Bueno, primero que es deuda en pesos indexada, con lo cual no se va a aliguar. O sea, cuando es ajustado por inflación o por dólar, porque por la paridad del dólar. Pagadera en pesos, pero está bien, pero si la devaluación es 50% anual, o la inflación es 50% anual, la deuda aumenta un 50% todos los años. O sea, te cuesta llegar igual. Exactamente. Entonces hay todo un nuevo relato que dice, no, bueno, la calidad de la deuda. Mirá, para un deudor serial, que era el título del artículo de hoy, de la columna de hoy, para un deudor serial, o para un déficit serial, no hay peso que aguante. Podemos discutir después la segunda derivada, si en dólares en pesos con el Fondo Monetario, con los Bonitas, con los... Otra historia nueva es que no, nos endeudamos con el ANSES, o con el Banco Central, y eso es mejor. Si en el fondo tenés deuda. Pero los acreedores del ANSES y el Banco Central, no son Pese y Raberta, y hago el nombre propio para... Presidente del Banco Central, titular del ANSES. no importa el nombre propio, digo para graficar. Los acreedores últimos son los jubilados del ANSES, que son los acreedores del ANSES, y los pesificados, todos los que tenemos pesos en el bolsillo, que Pese es un intermediario, tiene que defender el valor del peso. Así que en realidad, salvo que estemos pensando en no pagarles a los jubilados y a los que tienen pesos, esa deuda es tan exigible como la de... Sí, suena lejano, pero es tu deuda de todos los días. Pablo, te sumo con una pregunta. Hernán, a vos te tocó ser piloto de tormentas en el peor momento del gobierno de Mauricio Macri, que fue justamente después de una elección. Ahora se avecina una elección, y hay algunos de tus colegas economistas que pronostican otra tormenta. ¿A qué le tenés miedo con respecto a la economía que viene y a la elección? Me parece, Pablo, que primero tenemos que ser muy prudentes, no armar fantasmas, pero sí que el gobierno está generando un plan primavera. Pero un plan primavera no lo digo por lo que era el fin de los 80, sino por el periodo de la primavera, que son las elecciones de septiembre a noviembre, que consiste en inflar todo lo que se pueda, los ingresos, los subsidios, los bonos a jubilados, reabrir paritarias, etc. Y dormir la inflación con métodos artificiales, o sea, darle anabólicos a los ingresos transitorios, y dormir la inflación congelando tarifas y pisando el dólar. Esto, como siempre que vos combinás anclas con barriletes, eso es tensar una soga, y después del 14 de noviembre, esa soga va a estar lo suficientemente tensa como para, con riesgo de romperse. Así que, traduciendo el tipo de cambio, vamos a terminar el año, el fin de 2021 va a ser peor que el fin de 2019, vamos a ser 4% menos produciendo, consumiendo 4% abajo, la pobreza arriba de 40, el desempleo arriba de 11, la inflación 50% inercial con tarifas pisadas, con más déficit fiscal y sin margen para emitir. Todo ese combo, además vamos a tener con menos herramientas por el dólar atrasado y las tarifas atrasadas. Así que te diría que desarmar ese laberinto no va a ser fácil, no va a ser imposible, pero hace falta tener bien el diagnóstico, tener la pericia suficiente para hacerlo, y también tener noción de que no podemos ir a pelearnos con la comunidad financiera internacional, con el fondo monetario. ¿Hay que acordar o acordar con el fondo? Bueno, si son inteligentes, políticamente va a ser la excusa perfecta para hacer lo que hay que hacer. Ahora, el fondo monetario... ¿Vos decís que se suben al claim del gobierno anterior haciendo lo que hay que hacer? Bueno... Ahora si hay un efecto segundo semestre en la campaña nueva. El gobierno es bastante hábil con el relato, así que bueno, encontrará el eslogan que le convenga, pero quiero decir, olvidémonos, corramos un poquito al fondo por un segundo, lo tenemos que hacer por los argentinos, porque si no vamos a estar en este pantano dos años más, por lo menos. Entonces, no podemos estar con este mensaje que a la mañana decimos que tenemos que subir las exportaciones, a la medida de que nos queríamos ir del Mercosur, a la tarde atrasamos el dólar y a la noche prohibimos las exportaciones de carne, porque así nadie sabe qué hacer. Hay una frase del Ministro Culfas, veamos ahí lo que decía el Ministro de Desarrollo Productivo, que tiene que ver con esto de los planes. Dice, algunos planes se irán reconvirtiendo con el trabajo que se va generando en el mercado laboral, y también que lo vemos cada vez más con mayor actividad y crecimiento del empleo. ¿Vos creés que los planes se van a ir reconvirtiendo con el escenario que tenemos hoy? Mirá, me parece que no, porque están todos los incentivos a no generar empleo formal en blanco. Porque en este año y medio, lo único que ha hecho el gobierno en materia laboral es prohibir los despidos y la doble indemnización, que puede ser una medida para la emergencia, pero no puede ser una medida permanente. Y ya estamos saliendo, hemos salido, rebotando la economía, y a Dios gracias. Le dice, contarle a la gente, rebote el gato muerto, es porque venís de un escenario tremendo. Sí, sí. Ahora, todas las barreras que vos pongas a la salida del empleo, son barreras a la entrada. ¿Quién va a contratar rebotas? Esto menos. Pero bueno, el pisero de la esquina, que vendía 100 pizzas hace dos años, el año pasado vendió 90, y ahora está vendiendo 98. Bueno, enhorabuena. Ahora, ¿contrata un mozo nuevo? ¿Por qué? Porque vende 98. Y si después tiene la delta y no sabe si lo puede suspender, si lo puede... O sea, todo lo que no pueda hacer, todas las contingencias que tenga que absorber, no va a contratar a nadie, porque no sabe un frigorífico que tiene que... o una explotación ganadera, que tiene que crear un novillo tres años. Y dentro de tres años, ¿lo van a dejar exportar o van a tener un problema de que justo en ese momento suben los precios de la carne? Entonces, ¿por qué va a invertir en más ganado? Así que, sin esas reglas, ¿qué es lo que hace la política económica? Digamos, pavimentar el camino. Un camionero que tiene que ir a comprar neumáticos 600 kilómetros porque no le dejan importar neumáticos porque faltan dólares. Bueno, así no se puede programar ninguna actividad, y en cualquier actividad del sector privado productivo que busquemos, José, vamos a encontrar la misma incertidumbre. ¿Cuál va a ser el valor de dólares? No tenemos la menor idea. ¿Cuánto va a ser la inflación el año que viene? Y seguramente va a ser mayor que la de este año. Entonces, ¿cuáles van a ser mis costos? ¿Qué paritario va a tener? ¿Moyano me va a poner un camión en la puerta? ¿Yo tengo una pyme de distribución? Así es muy difícil, ¿no? Tremendo. Donal, muchas gracias por haber venido. Vamos a ir a una breve tanda. Antes nos reímos un ratito con Paganini. Recordá que vamos en vivo hasta las 23.30. En un rato te actualizamos los datos de lo que pasó en Corrientes. Y una mesa que no te podés perder. 75% por la reelección es lo que ocurrió en Corrientes. Hasta ahora, en minutos, más detalles. Breve tanda y ya volvemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!